Recuerda que cuando hacemos la patada del estilo libre no debes flexionar mucho tus rodillas porque si las flexionas demasiado estarás causando resistencia. Tampoco las debes dejar estiradas porque entonces no vas a moverte hacia adelante fácilmente como lo es cuando lo haces correctamente o tampoco traer tus rodillas hacia el frente vas a causar resistencia y se te va a hacer más difícil moverte hacia el frente. Entonces la idea es flexionarlas un poquito y este movimiento sale de tus caderas.